Un asesinato fue reportado en horas de la noche de ayer viernes en la calle Amapola, sector Ojo de Agua, barrio Algarrobo, en Vegabaja. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron a un hombre asesinado a balazos en el interior de un vehículo Toyota RAV4 blanco del año 2015 en el lado del chofer. Este fue identificado por su hermana como Jeffrey Pavón Clash, de 31 años de edad. Agentes adscritos a la División de Homicidios y Grupos de Investigaciones Criminales de Vegabaja, en unión a la fiscal Bárbara Pérez, investigan los hechos. Mientras que un accidente de carácter fatal de dos vehículos se reportó a las 8 y 20 de la noche del viernes, en la carretera 185 en el kilómetro 1.3, frente al cementerio municipal de Canóvanas. Según se informó, el conductor de un vehículo Toyota Corolla, identificado como Elías Medina Vásquez, invadió el carril contrario del lugar antes mencionado, donde allí impactó la parte frontal del vehículo Toyota IM, conducido por Kevin Rivera Colón, el cual transitaba en su vía franca, volcándose en el lugar. A consecuencias del mismo, el conductor del vehículo Toyota Corolla, Medina Vásquez, falleció en el lugar debido a los traumas recibidos por el accidente, y el conductor del vehículo Toyota IM resultó herido y fue transportado al hospital UPR Dr. Federico Trilla, en Carolina, y su condición es estable. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal José Villamalzo Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, un asesinato se reportó a eso de las 2 y 18 de la madrugada de este sábado, en la calle Los Ángeles, intersección con la calle Buenos Aires en Santulce. En dicho lugar, un hombre fue ultimado a balazos. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el área, y al llegar los agentes al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre tirado en el pavimento y con múltiples impactos de bala. El ociso, que en el momento no ha sido identificado, fue descrito como de tez blanca aproximadamente 5 pies 11 pulgadas de estatura y más o menos 210 libras de peso, cabello negro corto con bala y bigote en su rostro. A la escena se movilizaron paramédicos, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales en el perjudicado. En la escena del crimen se ocuparon alrededor de 16 casquillos de bala calibre .40. Agentes de la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal Juan Hernández Cruz, y un confinado fue encontrado sin vida en horas de la madrugada de este sábado en el Centro de Detención del Oeste en Mayagüez. Según el reporte de la policía, al llegar los agentes del precinto encontraron al confinado identificado como Carlos Valentín Borrero, de 55 años, aparentemente inconsciente en la celda 104, sección roja. El cadáver no presentaba signos de violencia y fue transportado al área de enfermería, donde se certificó su muerte. El agente Rafael Mercado adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez y el fiscal Eduardo Quiñones investigan los hechos.